Prefiere jugar con Sánchez Minho, Sánchez Minho, Sánchez Minho, Sánchez Minho, Sánchez Minho, estuvo bien, mira, Clemente estuvo bien, ya te cuento por qué, Clemente y este es gol y esto es gol y esto es gol, si gol del Sururua, goool, 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 goool. De Boca, al minuto 30, Yoruba, Yoruba, sí, Santiago Martín Silva, dice que Boca le está ganando en el arranque del segundo tiempo al Bois, por 3 a 1, y estuvo bien Sánchez Miño porque eran dos jugadores fuera de juego, cambia la dirección del ataque, buscando una alternativa, cuenta con el error del jugador del Bois y después Clemente Rodríguez demora todo lo necesario en la jugada para encontrar un pase adicional atrás, y lo consigue con Silva, ahí, la falla de grana, Le concede esa posibilidad a Clemente Rodríguez, se queda y la pide atrás Silva, y le rompe el arco, otra vez Boca en el comienzo del tiempo, golpea justo a un All Bois que todavía no se había acomodado en el segundo tiempo